Este tema adaptado a nuestro estilo, se lo queremos dedicar al solo Y a toda la gente de Perú, de parte de nuevo Amores como el otro cañón y el poco El cielo cae estrellas sin oír deseos Sojar una ropa y asco ser tontos Aquí no interesan ya los sentimientos Como los únicos años van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un corazón Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Y a nadie se promete más allá del tiempo Sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un corazón Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios No debe morir jamás No debe morir jamás 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 ¡Gracias!